Por su amor Pero sé que alguien puede hacer lo mismo con mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te marchaste junto a él Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un atún con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes, contando recuerdos Lachándome la vida, contando silencio Y hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Gracias César Mancilla Ha sido un gusto el participar de esta grabación Eduardo Vélez Mucha suerte hermano Para vos, coche y los amigos de Mosconi Baile, baile y pino quizá Por favor, has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reuniones porque te lo pidió Pero sé Lachándome la vida, contando silencio Y hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Puedo estar sin ti Luciana Mancilla Aquí estoy Presente como siempre Junto a Eduardo Vélez El caimán sartereño Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un acto en mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes, contando recuerdos Lachándome la vida, contando silencio Y hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Franquito y Lucy Cuache Luna y Duestilo Moon Matías Vélez, Guillermo Ruiz y Morsi Gracias por estar junto a nosotros El caimán santiagueño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!